Fundaciones, entidades como Club Rotarac y la emisora La Minga se unen para realizar una labor social favoreciendo a niños de escasos recursos en Pasto y Nariño. Nosotros con Fundación La Morenita nos aliamos llevando a estos chiquitos un mecanismo para que ellos puedan acceder a sus clases virtuales. Esta catástrofe, se puede decir, esta fuerza mayor que sucedió en estos últimos tiempos fue algo inesperado, donde los colegios tuvieron que optar la medida de las clases virtuales aún pasando por encima de las personas que no cuentan con este recurso. La influencia de la pandemia deja consecuencias que actúan en contra de estos menores que por falta de recursos vías de acceso, falta de equipos o internet no pueden acceder a clases virtuales desde sus hogares. Es importante tener en cuenta que para acceder al computador se tiene que tener la necesidad. No podemos dejar a niños que en serio lo necesiten por otras personas que solo quieren cumplir tal vez un capricho. Se pueden comunicar vía WhatsApp, las chicas ya hacen su visita y si usted sale seleccionado pues se accede a este mecanismo. Es importante también tener en cuenta que hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos donaciones de las personas. Muchas personas nos donan de pronto un teclado, un mouse. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros armamos los computadores. Nosotros nunca hemos recibido un computador en su totalidad en buen estado. Adriana Delgado invita a la comunidad a que los apoyen y donen estos elementos que hacen falta y que tanto necesitan estos menores. Y además nos comenta el proceso de entrega de estos computadores y comparte además sus contactos para las personas interesadas en hacer sus donaciones. Fundación Hechos de Amor tiene su página en Facebook. Fundación La Morenita tiene su página en Facebook e Instagram como Fundación La Morenita y el número de contacto es 315-725-4898. Aporta, regala vida con amor. Nosotros siempre nos caracterizamos por el don de servicio y el don de caridad.